El 5 de septiembre se celebra en muchos países del mundo el Día Mundial del Hermano y la Hermana, para rendir homenaje a uno de nuestros familiares más cercanos con los que crecemos, compartimos techo e incluso en algunos casos habitación, ropa y confidencias. Este femenino no solo hace referencia a los hermanos y hermanas por afinidad con sanguínea, sino también relaciones fraternales que demuestran solidaridad, unión, afecto e incondicionalidad. Celebra con tus hermanas, hermanos en familia o con aquellos a los que consideras hermanos o hermanas. De espíritu, comparte un mensaje, una llamada y disfruta de una buena comida o un paseo. Cualquier día es un momento especial para homenajear a estos mejores amigos y amigas que no tuvimos que escoger. Agradece a la vida por contar con personas con las que puedes compartir y contar con ellos en buenos y malos momentos, pase lo que pase, porque los une un vínculo muy fuerte.